El bachatero moricua, J y J Me duele el alma, por esa ingrata, está sufriendo mi corazoncito Esa malvada, es la culpable, que esté muriendo poquito a poquito Está sangrando, mi pobre alma, de ver mi mami con ese otro tipo Por un papel, que hizo con él, es que mi mami no me da besitos No me conozco, ya no sé quién soy, con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior, estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho, y cada día sangra más mi herida Que muchas veces ni yo mismo sé que quiero, porque sin ella mi alma está perdida Bachata Dominicana, con sabor boricua Díselo ahí No me molesten, dejen que beban, a ver si un día de un humo me muero Que nadie llore, y en vez de flores, llévenme romo para el cementerio No quiero llanto, sobre mi tumba, cerveza y romo, es lo que quiero Porque el que muere, por lo que quiere, debe la muerte saberle a cielo No me conozco, ya no sé quién soy, con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior, estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho, y cada día sangra más mi herida Que muchas veces ni yo mismo sé que quiero, porque sin ella mi alma está perdida La raida, la raida, la raida, la raida, la raida La raida, la raida, la raida... La raida, la raida, la raida, la raida... La raida, la raida, la raida, la raida, la raida... La raida, la raida, la raida... La raida, la raida... La raida, la raida... Gracias.